Si en el fútbol de Honduras se llega a hacer esto, nosotros dentro de 5 años le vamos a competir a México, de tú a tú, aquí hay talento, lo que no hay acá son directivos proyeccionistas, visionarios, no hay talento en Costa Rica como lo hay en Honduras. Como lo vieron en el título, hoy vamos a ver y reaccionar a las declaraciones de Lindbergh Pérez, un periodista de Honduras donde nos dice que la selección hondureña estará compitiendo de tú a tú contra México en tan solo 5 años. Para nadie es un secreto que la selección hondureña no está pasando por su mejor momento futbolístico, y es que las recientes goleadas a los grandes clubes de su país hizo que los equipos, la prensa y ya afición se divorciaran totalmente y el ambiente se llenara de pesimismo de cara al futuro. El panorama cada día es más gris para el cuadro catracho, recientemente goleados y humillados en Coca Champions, último lugar de la pasada eliminatoria hacia el Mundial, sin mencionar la no calificación a Juegos Olímpicos y ni qué decir que desde el Mundial del 2014 no han podido asistir a un Mundial Mayor. Todo este conjunto de situaciones adherido a los malos manejos de sus federativos ha hecho que el ambiente en Honduras sea una nube gris de pesimismo, pero en esta ocasión, así como lo dije al inicio, Lindbergh Pérez les trae un plan a futuro a la federación, donde nos cuenta a detalle una planeación para que en tan solo 5 años Honduras esté compitiendo de tú a tú a México y Estados Unidos. Así que sin más preámbulo, les dejo las declaraciones y pensar de un cierto sector de la prensa hondureña. Y recuerda que si quieres ver más contenido similar, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, los links estarán apareciendo en pantalla. Miren señores, yo les voy a compartir algo a ustedes que al final, si en el fútbol de Honduras se llega a hacer esto, nosotros dentro de 5 años le vamos a competir a México, de tú a tú, a Estados Unidos. Bueno, porque aquí hay talento, lo que hay acá, aquí hay talento, lo que no hay acá, son directivos proyeccionistas, visionarios. Aquí hay talento y hay directivos ladrones, corruptos, mírenme. En Costa Rica, la categoría U14 tiene su propio campeonato y lo integran todos los equipos de la primera división. Aquí está la U14, Herediano, 25 puntos, Zapriza. Así como se juega la primera división, así se juega el torneo de la U14. Cada vez que juega Zapriza contra Alagüelense, también juegan las categorías menores, todas en Costa Rica. Ese equipo viaja. Si va a jugar Herediano contra Punta Arenas, en Punta Arenas, las categorías menores del Herediano viajan a Punta Arenas a jugar contra el Punta Arenas en diversas canchas. El día que estos federativos despijes, delincuentes, sinvergüenza, ladrones, dejen de robar, dejen de ser despijes, dejen de ser sinvergüenza, dejen de ser sátrapas, dejen de ser saqueadores, dejen de abusar de lo que no es de ellos, dejen de apoderarse de lo que no es de ellos, diseñen un plan y sepan manejar los fondos. Cuando dejen de hacer esas cosas y se enfoquen en hacer una planificación, que cuando el Vida juegue en la Ceiba contra el Maratón, también tienen que viajar las inferiores del Maratón a jugar contra el Vida en diferentes canchas. Cuando Motagua juegue contra Potros en Olancho, las inferiores del Motagua tienen que viajar ese día a jugar a Olancho. Pueden jugar un día antes, pueden jugar el mismo día. Esos partidos normalmente se juegan por la mañana para que después estos muchachos regresen. Si es demasiado lejos para Ceiba, tienen que irse un día antes. Cuando la FENAFU se ponga los pantalones y empiece a actuar con honestidad y comience a diseñar, comiencen a estructurar situaciones como estas, cosas como estas, donde los jugadores tienen que tener, donde los equipos, las inferiores de los equipos, tienen que comenzar a actuar como profesionales y a competir como profesionales, nosotros nos vamos a dar en la madre contra Costa Rica. No, le vamos a pasar por encima a Costa Rica y vamos a competirle a México y a Estados Unidos. Pero no, no lo van a hacer porque siguen creyendo que tener esta categoría es un gasto y acá no lo van a hacer porque nuestros directivos son unos miserables, son unos desgraciados. Acá eso no va a pasar, ese es un pensamiento utópico mío. No va a pasar porque nuestros directivos son unos ladrones. Ellos no van a estar dispuestos a invertir en un proyecto como el que yo le estoy hablando, que sucede en Costa Rica, sucede en Brasil, sucede en Argentina, sucede en Ecuador, sucede en Colombia, que eso es lo que le ha permitido a estas naciones desarrollar su fútbol y competirle a aquellos equipos que siempre se han considerado poderosos. Esas cosas no se dan acá porque nuestros directivos son una M, no sirve nuestro directivo. El directivo que usted admira tanto, ese directivo no sirve, ese es un delincuente. El directivo del fútbol de Honduras que usted señala y lo considera un exitoso, ese no sirve, ese no sirve, ese roba todo. Esos utilizan estos equipos para robarse todo, para hacerse millonario. Porque los equipos son instituciones. Ojo, el Olimpio es una institución, Motago es una institución, Real España es una institución, El Vida es una institución y las instituciones generan dinero, para eso se crean. Porque, mira, porque en Costa Rica, yo le voy a decir una cosa a ustedes, señores. No hay talento en Costa Rica como lo hay en Honduras. No hay talento en Costa Rica como lo hay en Honduras. Limbe, ¿por qué no eres técnico? Mejor, mi pana, soy periodista, mi pana. Yo soy periodista, yo soy periodista, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, yo acá estoy facultado para hablar. Estoy facultado para hablar, va. Yo estoy facultado para hablar. Yo sé lo que digo. Yo sé lo que digo. De pronto a usted no le gusta porque en su momento critiquea a su jugador favorito. De pronto a usted no le gusta porque en su momento critiquea a tu equipo. Eso me vale un carajo. Suscríbete para más contenido similar. Dale like y comparte el video con tus amigos. Suscríbete al canal.